¿Qué debemos hacer cuando nuestro cactus se repleta de hijuelos y comienzan a perder su maravillosa forma redonda por falta de espacio y a herirse unos con otros? Pues por supuesto que tenemos que separar. Acompáñame en el proceso de este que ya he aplazado bastante. Soy Mari, la señora de las plantas, quédate conmigo. Hoy estoy ayudándome con estas pinzas de cocina que normalmente todos tenemos, es para asados y eso, pero es mi mano derecha cuando se trata de estos caballeros espinosos porque todavía no he podido conseguir unos guantes que realmente aguanten estas punzadas. Como los extremos son chatos, no los maltratan para nada. Voy a individualizar algunos, como este que está aquí, voy a individualizar más o menos tres, es decir, los voy a poner solos en unas macetitas. Voy a ubicar otros en el recipiente donde estaban, pero por supuesto dejando los espacios necesarios. Y la planta madre y sus hijos mayores se los voy a ubicar en esta maceta con carbón vegetal al fondo, el sustrato que hemos aprendido a preparar en este canal. Y vamos a aprovechar con un pincel suave y limpiamos toda la suciedad que se haya derivado del desplante. Ahora vamos a ubicar, como les digo, con el espacio necesario para que se puedan desarrollar y no tengamos que trasplantar tan rápido. ¡Y listo! Esto está apto para adornar cualquier espacio de nuestro hogar. Ahora seguirán reproduciéndose y creciendo sanos y felices. ¡Bendiciones!